hola chicos y chicas de youtube para que tengan un muy buen día y yo me llamo les Nayeli por si no me conoces y bienvenidos a mi canal así que hoy vamos a hacer un vídeo que se llama crea el dibujo pausando un vídeo que me salió y muchas personas lo han hecho así que pensé por qué no lo hacemos nosotros también así que vamos a ver cómo nos queda y miren dónde tenía el teléfono el teléfono se está barricando bueno vamos vamos a hacer el dibujo pausando aquí está en la libreta en que vamos a hacer el dibujo y los colores no son colores son lápices de dibujo pero vamos y vamos aquí está en nuestra libreta nuestros lápices de dibujo pensé que ya se había pasado abrimos esto esto no miren los dibujos que he hecho y este es el especial 10.000 de pinturitas muchas gracias muchas gracias y aquí vamos a hacer el dibujo pausando allá afuera vamos a hacer el dibujo porque está muy oscuro ojalá primero dios no se me pause a través del vídeo y Gracias por ver el video. 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 Ay, yo creo que me voy equivocando. Ay, después borramos esos detalles. Oh, no quedó muy bien. Borrador. ¿Para qué me ocupas, Leslie? ¿Qué me vas a hacer, Leslie? Ya me has matado varias veces. No, no, Leslie. Mira, nada más para otra cosa, no para otra. bueno sigamos vamos a borrar esto que hicimos like y que tanto hayan así acceso con los borradores como podrán ver ya lo mejoré ahora vamos a hacerle así así y luego así así no importa por eso existe el borrador y para mucho más así 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 está pasando bien en estos momentos creo que así borrador así 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 creo que quedó bien así creo que así está bien vamos a hacerle ahora las tengo miedo de que no se vea el dibujo vamos a hacerlo así tiene como una X así así y así 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 ahora el cuello creo que es así creo que es así creo que es así y terminado el boceto ya está terminado el boceto y ahora vamos con el vestuario vamos con el vestuario no entiendo cómo funciona esto vamos con el vestuario ese creo que tengo que borrar todo esto para poner a hacer el vestuario como no sé vamos a hacerlo así así tiene como un tipo de collar vamos a hacérselo y creo que es de borrar todo esto los círculos ya estamos comenzando a hacer esto hacer esto así como este la agarradera del vestido vamos a hacer y ahorita vamos haciéndole forma al vestido es como un tipo gatito wow así así creo que sí y ahorita vamos a hacerle creo que esto hay que quitarse vamos a ver así así ya me voy a bajar la cámara así 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 ya le hicimos la forma a esto ahorita vamos a hacerle la forma vamos a quitarle esto quitarle esto quitarlo quitarlo y hacerle forma a la espalda así así hacerle así como un tipo rayitas 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 wow va quedando muy bien like si piensas lo mismo y dislike si lo piensas lo contrario este por mí no hay problema que es el slide todos tienen derecho a decir lo que no le gusta aquí está aquí está aquí está aquí está y la falda terminada 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 aquí aquí así y no tiene no tiene no tiene zapatos hay que arreglar los pies los pies los zapatos no sale así que no se los vamos a hacer nosotros se lo voy a inventar vamos a hacer así creo que no le queda bien por cierto te quería recordar que suscríbete y dale like activa la campanita para que youtube te avise cuando subo video este para que youtube te avise y venga a saber vida vamos a hacerle así así yo creo que no va quedando bien más adelante se lo vamos a arreglar ay pero no queda bien pero más adelante se lo vamos a arreglar así pero está bien a la parte 2 que somos la cara y el pelo parte 2 eso me encanta vamos a hacerle como por así así creo que muy ancha así por así así muy grandes creo todo se me da el éxito a leslie así aquí se le hace como algo más oscuro así así vamos a repintárselo así hay así hay así hay así y por último así y así luego vamos por acá está un poquito complicado así 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 un poquito más por acá así vamos a borrar un poquito por aquí aquí y así y así quedó y la boca no sale creo que no sale creo que así quedó vamos a hacerle la boca la boca creo que no sale este y este quiero ver si se está viendo hay así si se está viendo así yo no 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 así 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 yo creo que ya se puede borrar esto ya se borra eso es todo lo para ubicarnos donde vamos a poner cada cosa y vamos a hacer esto la cabeza creo que quedó bien quedó bien creo ahora el pelo me encanta como pueden ver ese salió vamos a hacerlo como ahora sí quiero ver si así se está viendo wow ya está el color de mi cabello esto es por así por así wow que está quedando bien o creo que esto es mucho más abajo así por así por así creo que sí mmm por cierto suscríbanse a este canal porque me encantan mucho sus dibujos yo creo que estos dibujos lo ha hecho ella o no sé pero me encantan sus dibujos como dibuja así que me encantan sus dibujos así así yo creo que lo estoy haciendo bien cabezona ay no oh como rockstar yo creo que este no va con el tipo de de cabello así pero tú dale sin me darle éxito a Nayeli mmm ya sí quedaría solo quedaría ahorrarle aquí aquí y aquí y después quedaría pintarla así 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 y este es el dibujo de Lesslie por Naimo por Naimo ahora solo queda pintarla vamos a buscar los colores que me pica el ojo vamos a pintar buscar los colores mmm este por aquí mmm este por aquí mmm este por aquí los colores estos aquí están aquí están los colores tengo una bolsa por una extraña razón pero aquí están el cabello era de color café pues vamos a pintarlo cuidadosamente no pasó nada creíste que me había salido pues no tú tranquilo yo no me salgo tranquila que no me salgo por aquí 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 Vean en los comentarios A quién le ha parecido esta muñeca Pues si no es a nadie Pues No es que no es nada Solo escribe Ah, está horrible, está horrible Pero no Si tú quieres escribir eso Pues Esto por mí Y como pueden ver Ya acabamos de terminar De pintar su cabello Ahora vamos Su pelo Sus ojos también eran de color café Allí le ha indicado Pues vamos No Está quedando bien Dígame que sí, por favor ¿O no? Este Espéranse Creo que esto requiere de repintado más No, no, no La ansiedad que un dibujante Tiene que pasar No soy dibujante ¿Por qué estoy diciendo eso? Pero Leslie Los dibujantes dibujan Pues sí Pero no me creo artista Y Ahora sí Y los peces Nadan Sí Nadan No lo sabía ¿Qué estoy diciendo? Ahora La ropa Era de color rosa Será porque estoy creciendo Ya no El color rosa Ya no es mi favorito Un poquito más Vamos a comenzar Por aquí Yo creo que el pelo La ropa No iba con este Cabello Creo que aquí Se pintaba Muy mal Tengo hambre No sé si escucha A mí Esto me va a grunir Porque tengo La comida Sí he comido Pero Ya casi Ya me di Y no he comido Creo que así Y un poquito así Y Usted Véngase para acá Que lo necesito No, no Lo que estoy haciendo Lo que estoy haciendo Vamos por aquí Creo que sí 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 Si me estoy equivocando O lo estoy enojando Por mi pésima arte Pues disculpen Pero si me dicen No, Lesslie Te quedó bonito Lo dicen por pena Porque no me quedó bonito Así que no le voy a creer Aunque Sí le voy a creer Porque Y así está quedando Está quedando La vamos por acá Mira esta clase de zapato Que le hice Vamos aquí ¿Por qué? Tenemos otro A mí me dicen La morra De los colores Sí Sí Así Y comparemos Este Cuidado Aquí 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 Perfecto Aquí Está quedando bien Pero Ahí vamos Ya tengo una idea Así No se preocupen Yo sé cómo va a quedar esto Vamos a darle más flow Ya sí Es como quedó Ahora solo falta la piel Yo voy a ir a plumones En tres, dos, uno ¿Se la creyeron? Ustedes solo confíen Yo sé lo que estoy haciendo O tal vez no Pero No hablo porque estoy notizada Aunque ya hablé Pero Me gruñé el estómago Falta la piel Uy Uy El teléfono Por cierto El teléfono Sería de color Rosa Aquí está el color piel Por cierto Las manos me quedaron Bien Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Y así quedó El dibujo El dibujo De Leslie Por parte de Nain Pausando Dibuja Pausando Así quedó El dibujo Falta un detalle Aquí está Lo pusieron Y salte De ahí Aquí está Vamos a repintarlo Si me salgo Hagamos algo Si me salgo Me dejan de seguir Solo Si me salgo No hablo Porque Estoy concentrada Y tuques Terminado acá Vamos por acá Por los brazos Ay no Esta parte Tengo miedo De equivocarla Porque me quedó Bien perfecto Tengo miedo No hablo No hablo No hablo No hablo Que chido Oh miren Quedó bien realista esta mano Viene aquí Me acuerdo de las críticas que me hacían Por mi arte Pero eso hay que dejarlo en el pasado Y es cierto Que van a estar siempre Ese tipo de personas Pero tú sigue adelante Como le dije anteriormente Tú no dejes que nadie te baje Si estás en una carrera de YouTube Y ya está en una carrera de YouTube Terminado Y todo este desastre Lo arreglaré Y bueno chicos así quedó el dibujo De pausando el video No quedó tan bien en la cámara La cámara no se ve tan bien Porque No sé No sé No sé por qué no se ve bien Pero Creo que quedó bien Miren Este Quedó bien Acompáñame arreglando Todo este desastre Miren a donde pongo el teléfono Los shorts Y muchos Estos Vamos a arreglar Este Estos Ven aquí Ven aquí 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 Ven aquí Y ya Y estos colores Van por acá Ven aquí Por aquí Por aquí Por aquí y los plumones primero adiós un día de estos descargo acá y les edito les edito los videos para que no estén más aburridos y los descargo esto también esto también y nos lo llevamos y después venimos a limpiar me llevo menos cosas porque mi mamá me regañó y vamos a traer las demás cosas son los guiones de capunta y aquí está el dibujo y lo vamos a guardar y bueno chicos y chicas ese fue todo el video de hoy espero que les haya gustado suscríbanse, denle like y activen la campanita adiós